Bienvenidos, buenas noches, ¿qué tal? Estamos en su programa Familia Fuente de Vida, en el mes de la familia, en la semana vocacional, esto todo da familia, da vocación, da vida, eso es así. Qué bueno, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, padre, ¿cómo está usted? Qué bueno. Buenas noches, bendiciones, padre, y gracias a todos ustedes que sintonizan todos los jueves este programa especial de la familia y que estamos agradecidos de que ustedes compartan con nosotros. Pues, qué bueno. Hoy, en este programa especial de una semana especial, semana vocacional, vamos a empezar, como siempre lo hacemos, escuchando la palabra de Dios, que es la que guía nuestra vida, la que guía nuestra familia. Manténganse el amor fraterno. No dejen de practicar la hospitalidad, pues, saben que algunos dieron alojamiento a ángeles sin saberlos. Acuérdense de los presos como si estuvieran con ellos en la cárcel y de los que sufren, pues, ustedes también tienen cuerpo. Que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. No cojan tras del dinero, sino más bien conformense con lo que tienen. Pues, Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué linda palabra, qué lindo texto de la carta a los hebreos que nos invita a mantenernos firme en nuestra vida familiar y de modo especial al matrimonio. Miren, manténgase, firmen el matrimonio y no manchen el amor conyugal. Qué cosa más hermosa. Y precisamente de esto vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar? Esto es una de las características de la cual el tema de hoy se va a tratar. ¿Y cuál es el tema? Siempre la palabra, Padre, va de la mano con el tema que vamos a tratar. Y esta noche vamos a hablar de las características de una familia cristiana. ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Cuáles son esas características que nos representan como cristianos? Y que los demás, por nuestro comportamiento, se dan cuenta que somos cristianos. Qué lindo. Precisamente. Y por eso, en este día, vamos a tratar sobre eso. Características de la familia cristiana. Pero yo quiero recordarles que una de las características de la familia cristiana, además de la que decía Ten que aparece en la palabra, es que una familia cristiana tiene que estar abierta a la vida y, sobre todo, a las vocaciones. A las vocaciones. A las vocaciones de especial consagración, como la vocación sacerdotal, la vocación religiosa, la vocación matrimonial, la vida matrimonial. Y esas vocaciones que van acorde con la llamada de Dios a nuestra vida. Y por eso, quédense ahí y preparen sus teléfonos y todo eso, y sus oídos y sus ojos para escuchar y ver en este día, en este programa especial de las características de la familia cristiana. Nos vemos en un momentito después de esta pausa. Ahora sí, estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa Familia Fuente de Vida y con este tema tan especial de las características de la familia cristiana. Y para eso tenemos aquí una familia cristiana. Yo quiero que ellos mismos se presenten, de dónde vienen, quiénes son, la familia que tienen, y también cómo están viviendo esas características de la familia cristiana. Y en el movimiento Matrimonio Feliz que ustedes están representando. Mi nombre es Eduardo de Salomé. Y el mío es Salomé de Eduardo. Bienvenido. Y el besito, porque siempre se va así. A la boca roja, no tiene que decir mucho. No tiene que decir mucho. El papi que siempre va. Eso sí que lo pintaron. Eso sí, lo pintaron. Usted sabe cómo era cosa. ¿Qué tal? ¿Y de dónde vienen ustedes? ¿Cuál es su parroquia? Nosotros venimos de Santo Domingo Este. Nuestra parroquia es la Resurrección del Señor. Actualmente está liderada por nuestro párroco, Pablo Daniel Zorrilla. Y por nuestro diácono permanente, Fran Luis de la Cruz. Exacto. Nosotros entramos al movimiento hace alrededor de dos años. Pertenecemos a la comunidad 130. Y nuestro nombre es Plan Divino. Ah, qué lindo. La comunidad de ustedes se llama Plan Divino. La comunidad de nosotros se llama Plan Divino. Plan Divino. Qué lindo, ¿verdad? Plan Divino. Somos un total de seis parejas, las cuales nos mantenemos como una hermandad, básicamente. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y cuántos hijos tienen? ¿Qué tiempo tienen de casados y todo eso? Bueno, actualmente tenemos cuatro años de casados. Somos como de que jovencitos en el matrimonio, pero Dios nos hizo un llamado. Tenemos los míos, los tuyos, y ahora son nuestros. Y los nuestros. Exacto. Que son de los dos. Son tres. Tenemos tres en total. Qué bueno. Nos alegra mucho. Y cómo ustedes han vivido dentro de su movimiento esas características de la familia cristiana que son ustedes. Muy bien. Es como acaba de decir el Salomé, nosotros recibimos un llamado de parte del Señor. Nosotros vivimos un testimonio, vivimos una experiencia, como parejas de manera independiente, porque venimos de matrimonios anteriores. Pero el Señor nos hizo un llamado a ambos para que nos uniéramos y a partir de ahí entonces empezamos a vivir lo que es la vida de familia cristiana. Nosotros empezamos primero, mi propuesta de matrimonio hacia ella fue en la iglesia. Sí. Qué bien. Qué bien. Para que... Como un cuento de hadas. Como un cuento de hadas, sino para que se manifestara y que se diera cuenta de que el amor a nivel de lo que es la iglesia, a nivel de lo que es la vida cristiana, es diferente a cómo se vive de manera particular o secular. Nuestros hijos los hemos educado, los hemos llevado a lo que es la vida cristiana y a lo que es vivir los sacramentos sobre todo. Y a realizarlos y a vivirlos de manera directa, acompañándonos a nosotros. Damos gracias a Dios porque a través de lo que es el movimiento hemos ido sanando poco a poco en el camino y hemos logrado alcanzar realmente una bendición especial de parte del Señor. Qué bueno. Que el Señor es maravilloso y el Señor se engrandece cuando nos da esas segundas oportunidades. Y nos la da precisamente para que nosotros podamos servirle, para que reconozcamos que Él es el Rey de Reyes. Amén. Y entender también que el trabajo que hacen matrimonio feliz, hay que celebrarlo, hay que darle gracias a Dios porque ustedes hacen un trabajo maravilloso. Hay bien las redes ahorita que están partiendo otro grupo a Estados Unidos a dar un respiro. Sí, que es correcto. En el día de ayer partió un grupo hacia Estados Unidos a celebrar y el curso Retiro Compartil número 4 de New Jersey durante este fin de semana que inicia mañana. Pero conjuntamente y de manera simultánea aquí en Santo Domingo tenemos el número 141 que también inicia en el día de mañana. ¿Ese va a ser dónde? ¿En Casa San Pablo? Qué bueno. Bendiciones para todos los que forman el movimiento. Todo el que trabaja por la familia, hay que bendecirlo y cuidarlo. Así mismo es. El padre preguntaba hace un ratito sobre lo que ustedes hacen en su parroquia. ¿Cuál es la acción apostólica a la que ustedes se dedican, en la cual se manifiestan esas características de familia cristiana? Bueno, particularmente nosotros dentro de nuestra parroquia lo que hacemos es trabajar directamente de lo que es la pastoral familiar, lo que es llevando lo que es los talleres de viviendo juntos y muy felices, que es parte de lo que hace matrimonio feliz en las diferentes parroquias. Cuando nos hacen las invitaciones de manera directa, pues nosotros llevamos ese taller que es como especie del mismo retiro, pero resumido en pocas horas para que las primeras personas se motiven entonces a realizar el retiro, a vivir el retiro. O sea, en esta semana que viene, yo creo que ustedes, el día 15, van a presentar a Monseñor Versosa. Sí, en la Escuela de Comunidades. Ese es más o menos lo que tú quieres dejar de ellos, ¿no? No, la Escuela de Comunidades realmente es una de las herramientas que utiliza el movimiento para formar. Y está abierto para todas las parejas. Y está abierto para todas las parejas y la familia. Es una de las herramientas que utiliza el movimiento para atraer a esas familias, a esas parejas, para que vivan lo que es la experiencia de lo que es el curso Retiro a Compartir. Cómo no, cómo no. Muy bien, excelente. Pues yo quiero que ahora nos dediquemos por un momento a descubrir cuáles son esas características que tiene, que ha de tener la familia cristiana. ¿Cuáles son? A ver. La primera es el amor a Dios. El amor a Dios. Y eso nosotros lo conocimos cuando pudimos hacer nuestros retiros juntos. Y vivimos una transformación. Y ahora nosotros queremos ser ejemplo para nuestros hijos con esas cualidades y características. Qué bien. No solamente para nuestros hijos, sino también para todos los que están en nuestro entorno. Pero después de lo que es el amor de Dios, una segunda característica o una de las características más importantes que debemos tener todo cristiano es ser obediente. Ser obediente a la palabra, ser obediente a ese mandamiento que el mismo Dios nos da, que es de amarnos unos a otros como él nos amó. Amar al prójimo, porque muchos pensamos que el prójimo es el vecino de al lado. Pero el prójimo, ¿tú sabes quién es? Es esa que está ahí al lado mío. El prójimo es mi esposa, el prójimo es mi hijo, porque es donde empezamos a vivir ahí lo que es la vida cristiana. O sea, el que es saber cuál es el amor que no tiene Dios a cada uno de nosotros y cómo transmitirlo hacia ellos. Así es. Y no importa lo que yo profese fuera, si no lo hago en mi casa, en mi familia, en mi entorno más cercano. En tu metro cuadrado. Sí. No estoy haciendo nada realmente. Lo que yo estoy diciendo no lo estoy llevando a mi casa. Así es. ¿Y qué otras características debe tener la familia cristiana? Fermentar todos los espacios con la evangelización. Y una característica muy importante es el presupuesto familiar. Eso sí genera problemas a lo menos. Mucho. Eso sí es una fuente de conflicto. Pero si lo hacemos conforme a la obediencia de Dios, como dice Eduardo, oye, todo marcha bien. Y nosotros somos un vívido ejemplo de eso. De que cuando uno obedece a Dios, hasta las finanzas se hacen fáciles. Es así. Y hay que ser agradecido también, que es otra de las características de la familia cristiana. La gratitud, el agradecimiento. Agradecerle a Dios por todas las cosas maravillosas que nos regala. Aún sin merecérnosla, pero Él nos la da para que la disfrutemos. Siempre y cuando nosotros nos la pongamos por encima de Él. Bueno, es así como usted dice. Cuando nosotros empezamos a vivir los valores cristianos como familia, como fuente de vida, recibimos gracias y bendiciones de parte del Señor innumerables. Así es. Que uno no le espera, pero tampoco lo hacemos para esperarlo. Porque nosotros lo que hacemos es servir a Dios para que ese redil, ese rebaño, siempre se mantenga fortalecido. Y que siempre esas ovejas que están perdidas, esos matrimonios que están más o menos debilitados, que están flaqueando, pues entonces nosotros podemos recuperarlos. Esos hijos de esos hermanos de esa familia... Que están sufriendo. Que están sufriendo. También nosotros llevarlos a ese seno de nosotros. Y sobre todo cumplir con el plan de Dios. Para lo que fuimos creados, somos co-creadores conjuntamente con Él, de formar familias cristianas. Entonces otra de las características que nosotros pudiéramos decir también es el respeto. El respeto entre la pareja y el respeto a tus hijos. Que pudiéramos, donde no hay respeto, se pierde la armonía. Donde no hay amor, se pierde la armonía. Entonces esas son todas las características que hemos ido viendo. Ya tenemos cuatro padres. Tenemos respeto, tenemos amor, tenemos agradecimiento, obediencia, obediencia al plan de Dios. Y hay una que es importantísima, Josefina, que es vivir el Evangelio. Ya que el Evangelio te da luz. Así es. Y básicamente, como estabas hablando ahorita tú del presupuesto, Salomé, yo creo que ahí también es importante que como familia hagan esa comunidad en su casa con la Biblia abierta y lean el Evangelio, lo analicen. Y ustedes verán que va a haber un desunos de vida. Una de las cosas que nosotros practicamos en el hogar es precisamente el tener esa comunicación. Usted sabe que la Biblia para mí es el manual de vida del ser humano. Ahí está todo. Cuando usted necesita buscar algo, usted busca y la palabra le dice cómo actuar, cómo inmediatamente hablar, porque lo que esté de sabiduría es la palabra de Dios. Entonces, eso lo hemos utilizado como una herramienta para nosotros poder comunicarnos con nuestros hijos, comunicarnos entre nosotros, con cualquier situación que se presente de parte de ellos. Una de las características, inclusive, que nosotros le hemos puesto a ellos, cuando ellos se encuentran en una situación, oran. La oración. La oración. Y no es fácil, porque los jovencitos se quieren como que salir un poquito del sentido, pero como ellos nos ven bien integrados en la iglesia, en el movimiento, y que vamos para la iglesia, hacemos esto, entonces ya ellos tienen el ejemplo. Y por más cosas que ellos vean en la calle, ya tienen la dirección que nosotros le estamos dando. Qué bien. Pues miren, entre otras muchísimas características que ha de tener la familia cristiana, es la fe, obviamente. Sin fe no puede haber familia cristiana. Pero yo me quiero referir a dos más. La apertura a la vida, que el amor es respeto, apertura acogida a la vida, y también la apertura a la vocación, al horizonte vocacional, a la llamada de Dios, de todos sus miembros. Pero lo de la apertura a la vida, miren, a mí me llama mucho la atención cómo muchas familias, inclusive cristianas, pues hoy día no está abierta a la vida. Muchas familias no están abiertas a la vida. Es así que nos hemos dejado embaucar y mentalizar por unos intereses particulares de personas y también entidades, grupos, valga redundar, interesados en que la familia no crezca. Y por eso les han mentido en la cabeza a la familia de hoy que lo máximo son dos hijos. Dos hijos y un perro. Y algo y un perro. Perro, gato, lo que sea. Hay algunos que no tienen hijos y tienen más perros. Y tienen más perros, así mismo. Entonces, inclusive, me llama más la atención todavía de algunos matrimonios que no quieren tener hijos. No, no quieren. A veces yo sufriendo, oye, yo sufro esto. Yo soy el número 14 de mi casa. Es bueno que lo sepa. Pero yo sufro que algunos matrimonios no tienen hijos. Y a veces me sorprendo cuando les hago saber que yo estoy sufriendo por eso, que estoy orando por eso. Mire, padre, estésse tranquilo. Que eso no es ahora. Que nosotros estamos muy bien. Eso no es ahora. Estamos muy bien y no hay problema con eso. No queremos tener hijos todavía. Entonces, ok, realmente una característica importante, porque recuérdense que eso es uno de los fines principales del matrimonio. Antes se decía, antes del concilio Vaticano II, se le decía fin primario del matrimonio, la procreación. La procreación. Hoy día no se hace jerarquía de fines, pero sí se reconoce que es un fin importante de los principales del matrimonio. Y lamentablemente, esa característica como que la familia, hoy toda la familia, incluyendo a muchas familias cristianas, se está adoleciendo de no querer estar abiertos a la vida. Y por eso la proliferación de los métodos anticonceptivos, de la esterilización, la infertilidad. Realmente, lamentamos, pero nos hace falta. Y la familia cristiana debe recuperar esa característica. Y lo mismo de la apertura a la vocación, a la llamada de Dios. Porque muchas familias, gracias a Dios, están abiertas al plan de Dios, a lo que Dios quiera con ellos y con sus hijos. Pero algunos no. Un niño que desea ser sacerdote, ser religiosa, apóyelo. Usted debe apoyarlo. Así es. O lo mismo que si desea vivir el matrimonio cristiano y casarse y tener una familia como Dios manda, apóyelo. Pero la vocación a la vida de especial consagración del sacerdocio y la vida religiosa es muy importante que usted cuando descubra en un hijo, un nieto, un miembro de su familia que ha recibido esa vocación, apóyelo y permita que viva el plan de Dios porque es bueno que ustedes sepan. Toda persona es feliz en la medida en que vive el plan de Dios en su vida, en que escucha la llamada de Dios y la sigue y hace lo que Dios quiere. En esa medida es feliz. Usted no quiere que ningún hijo suyo sea infeliz. Pues mire, si usted no quiere eso, lo que tiene es que apoyar la iniciativa de Dios en sus hijos. la vocación siempre que no, o ese deseo de los hijos de ser alguien en la vida, siempre que no está motivado por una influencia externa, a veces malsana o a veces de la misma familia. Hay familias que dicen aquí como yo soy médico, todo el mundo tiene que ser médico. Así es. Y impulsan a su señor que sea médico. O abogado, una familia de abogados, todos son abogados porque el primero abogado ya influye ya tiene una empresa de abogado, un buffet de abogados y ya quiere que todos sean, sigan la misma línea. La misma trayectoria. Pues la vocación no es eso. No, la vocación no es eso. Y también, padre, se ve un poco que familias cuando el niño va creciendo, que muestra inclinación para esa vocación sacerdotal. Ahora mi hijo quiere ser sacerdote, ya lo perdimos. Entonces, eso. Pues es bueno que sepan que yo no estoy perdido. Y eso es lo que yo pienso que nosotros como padres tenemos que recuperar, recuperar que Dios sea el centro de nuestros hogares, que nuestros hijos puedan vivir la palabra de Dios, puedan vivir el evangelio y sientan, se sientan motivados para hacer lo mismo. Porque, ¿qué es lo que yo pienso que está pasando ahora mismo? Es que hemos sacado a Cristo de nuestra vida. Entonces, como lo hemos sacado, está pasando todo esto. No hay vocaciones sacerdotales, no hay vocaciones ya prácticamente de nada. Entonces, nos quejamos del rumbo que están tomando nuestros hijos. Pero, ¿cuál es nuestra responsabilidad en ese rumbo como padres? Bueno, es importante entender también que la generación de relevo está ahí, como dice el padre. Esos hijos de nosotros, ustedes luchan por un matrimonio y por su familia, por sus hijos. Y es verdad, como dice el padre, vamos a darle la oportunidad de la decisión que tome y apoyarlo básicamente porque estamos bajo la zapata de Cristo, de Dios, en nuestra iglesia católica. Entonces, ¿por qué muchas veces no apoyarlo? Vamos a apoyarlo porque hace falta mucho amor, hace falta mucho sacerdote, muchas religiosas, muchas personas entregadas al Señor al servicio. Entonces, yo creo que también eso es uno de los objetivos que nosotros tenemos que tener en nuestra iglesia. Y parejas sacramentadas porque también servimos al Señor a través del matrimonio. Exacto. Entonces, podemos ser ejemplo sacramentando nuestro matrimonio, no esperar 50 años para sacramentarlo porque todavía yo no estoy segura con 50 años. Hay nosotros que hacemos también porque nosotros pertenecemos al Movimiento Dinámica de Parejas. Cuando le preguntamos a unas parejas ya que tienen 30, 40 años y no se han sacramentado y le preguntamos pero ¿por qué ustedes no se han sacramentado? Ah, que yo todavía no estoy segura. Y hay hombres que han dicho porque ella todavía no se lo ha ganado. 40 años. O sea, hay que ver cómo que nos estamos manejando. Yo conocí un señor de 75 años que le pregunto eso mismo. Miren, ustedes están casados por la iglesia. No, yo no he conocido a la mujer todavía de yo casarme por la iglesia. 75. 75. volvemos volvemos con más en un momento. Señores, gracias por sus felicitaciones. Aquí me están felicitando porque yo cumplo años, claro, en mayo, pero cumplo años. pues estamos aquí con su programa Familia Fuente de Vida y con este gran tema de las características de la familia cristiana. Y quédense con esas ocho o diez características que hemos dado. recuérdenme, la fe, el amor, la obediencia, el respeto, el respeto, la gratitud, la apertura a la vida, la apertura a la llamada de Dios. También se habló de la evangelización y de la vivencia del evangelio, pero también la vivencia sacramental. Una familia cristiana tiene que vivir los sacramentos si es cristiana. No se puede soslayar los sacramentos. También la vivencia de la palabra de Dios, los actos de piedad, las obras de amor, de misericordia, todo esto es característica de la familia cristiana, pero no se olviden de la apertura a la vida. Las familias que se van uniendo, los matrimonios, los novios sobre todo, recuérdense, apertura, amor, respeto, acogida a la vida y que nunca se le ocurra a ninguna familia y mucho menos a una familia cristiana, pues, sescar una vida a través del aborto o lo mismo, los métodos anticonceptivos, por eso están los métodos naturales, si usted quiere espaciar los hijos, pero espaciarlos, no evitarlos, no y mucho menos impedir que vengan al mundo después que están concebidos y sobre todo también estamos en la semana vocacional en la cual en esta semana nos dedicamos a reflexionar en torno a la vocación. el señor nos dice la miez es mucha pero los obreros son pocos, pidan pues al dueño de la miez que envíe muchos obreros a su miez y ustedes creen que hace falta hoy pedir por las vocaciones y promover las vocaciones? Pero mucho, mucho, mucho padre. Cuando yo no tenía formación, es decir, la tenía pero poca, cristiana, yo decía eso mismo que conversábamos ahorita, tenía miedo de que, pero que mis hijos si uno es padre, una monja, pero que eso no es como vida, pero ya luego de que yo he tenido mi acercamiento con Dios, eso sería una gracia muy grande, tener un hijo con una vocación sacerdotal o una monja. Claro. Si no, pregúntenle a Benita Campuzano que tiene 101 años, la madre de este que está aquí para que le pregunten a ella, a ver, ¿qué se siente tener un hijo sacerdote? ¿Cómo se siente ella con ese hijo sacerdote? Pero yo tenía una familia amiga de un campo, lo voy a ver, Marta Beltrán y Amparo Beltrán, voy a hablar de ustedes ahora. Doña Filé, pedía muchas veces tener un hijo sacerdote, una hija religiosa y Dios no se la concedía y en una ocasión dice una de las hijas que va para el convento, y bueno, oh, no, ella pedía era por las vocaciones, no por tener una hija ni un hijo. Cuando dijo una hija que iba para el convento dice, señor, pero yo te pedí vocaciones, pero no era de aquí, no era de las mías. Y luego vino la otra que dijo que también se iba para el convento, otra hija, dice, pero y entonces, ¿cómo es la cosa? Porque a veces se piden, pero... Hay que tener cuidado con lo que se piden. Cuando llega la verdad, entonces no quieren aceptar, pero y son dos religiosas muy buenas de las hermanas filipenses y eso es lo que yo quiero, que toda familia y más la familia cristiana se abra a la posibilidad de la llamada de Dios. A ustedes, pero también a sus hijos y a los demás. Pues vamos a abrir ahora el radio de acción para ustedes, los que nos siguen a través de Televida, el canal de la familia y a través de Vida 105.3 FM, que ustedes se comuniquen con nosotros en el 809-685-4100. Ya lo tienen en su pantalla y pueden preguntarles aquí a Salomé y Eduardo, a Miguel y Josefina, a un servidor, el Padre Mario de la Cruz, o también comunicarnos cuáles son esas características que ustedes tienen como familia cristiana, cuáles han de tener. También pueden comunicarse con nosotros y compartir sus experiencias sobre las características de la familia cristiana. Así es. Padre, otra característica de la familia cristiana es el perdón. El perdón. Tiene que haber perdón y reconciliación en la familia cristiana. Porque el día a día, y por eso rezamos esa oración maravillosa que Jesús nos dejó, porque todos los días, cada segundo, pecamos. Entonces, es importantísimo que practiquemos el perdón en nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, que estemos abiertos a pedir perdón y también a conceder el perdón. Porque muchas veces nos enfocamos solamente en la parte del yo, el yo, el yo, y le pedimos a Dios que tenga misericordia y que nos perdone a nosotros. Pero somos implacables al momento de perdonar a otros. Ok. Vamos a preguntarles a Salomé y Eduardo sobre eso. Yo entiendo que también una de las características de ser cristiano o de vivir la cristiandad es que debemos ser honestos y aceptar la voluntad de Dios. Así es. Muchas veces no somos tan honestos cuando nos sucede algo y no aceptamos lo que el Señor nos quiere decir o nos quiere dejar dicho con lo que hace en ese momento. Muchas veces también debemos ser como María. María no solamente acepta la voluntad de Dios, sino que también ella le entrega su voluntad a Dios en el momento que ella dice sí, hágase en mí según tu palabra. Precisamente tenemos una llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama y desde dónde? Ramón Alvón. Yo no soy en Herrera pero vivo en su maestro en la parroquia. Ay, qué bien. Un aplauso. Qué bueno. Cuéntenos. Le cuento que yo soy el mayor de 10 hijos. Excelente. Qué bueno. Colega mío. mi madre fue mi propia catequista mía y de todos nosotros. Ella nos nos llevó al catecismo, ella nos llevó a la escuela y eso aprendimos y eso aprendimos de ella. Amén. Gracias. Qué lindo. Eso es una de las características de la familia cristiana y qué bien que en su casa se vivió esa característica. Eso es muy bueno. Usted sabe que una de las personas que nos lleva a vivir lo que es el catecismo, lo que es la vida cristiana, a veces no son los padres directamente sino son los abuelos. Le digo eso porque yo empecé a vivir lo que fue mi vida cristiana con mis abuelos porque ellos celebraban mucho lo que eran las horas santas, esa celebración de la palabra en la casa y desde ahí de ese momento empecé yo a vivir lo que era la vida cristiana con mi abuela Ana, mi abuelo Alejandro, Mamadilia, o sea, son personas que empezaron que vivían todo el tiempo ese momento cuando no podían ir a la misa o no podían celebrar en la eucaristía, entonces celebraban la palabra en la casa, hacían ese momento de hora santa como le llamamos, que era una celebración de la palabra con todo lo que era el rigor de lo que es prácticamente una celebración. Y luego un brindicito al final. El brindicito con una yetica de soda, con un quesito y el arroz con leche. se había que hacer la misa, la celebración de la palabra por el santo niño de Antoche. Siempre era así. 809-685-4100 pueden comunicarse con nosotros y díganos cuáles son esas características de la familia cristiana que viven en su familia ya, nos decía Ramón de la catequesis, su madre era su catequista y quien se preocupaba porque fuera al colegio. Igual me pasaba a mí, mi madre, yo aprendí el servicio. La señora que servía más en la comunidad que era inclusive comadrona allí, que dondequiera que hacía falta servir en una casa iba ella y me llevaba a mí. Yo aprendí de eso. Digo, no aprendí a hacer partos ni nada de eso. Eso no lo aprendí porque me dejaban afuera. Yo a veces metía mi ojito porque usted sabe cómo es eso. Muchachos curiosos, bonito. Esa zapata que está hablando Ramón, el señor que llamó con lo que tú estabas diciendo. Porque miren, comenzar de temprano a procrear hijos y educarlos, llevarlos de camino a la fe, en la eucaristía, en la iglesia, el catecismo, o sea, tú vas a tener un hijo bueno. Entonces, somos adultos, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Ok. Tenemos otra llamadita, ten. Buenas noches, bendiciones, ¿qué nos habla? Adelante. Buenas noches, si, baje un poquitito su dispositivo, por favor, su televisión o su radio. Bájale un poco más. Déjeme decirlo bajo. Sí, por favor. Y le escuchamos con gusto y nos dice de paso de dónde nos está llamando y su nombre. Mi nombre es Dora Vedado y soy de aquí del barrio Duarte de Herrera. ¿Qué? Estamos tírios, estamos tírios, estamos tírios. Estamos tírios, la gente. Cuéntense, de la familia. Adelante. Bueno, yo quería decirle que yo soy, no sé cómo comienzo, son tantas, yo tengo 78 años y soy viuda, pero jamás me he despegado de la iglesia. Y mi esposo, cuando nosotros no éramos casados, él no era de iglesia, pero yo comencé a enamorarle y enamorarlo y allí una persona que me ayudaron y nos casamos por la iglesia. Muy bien, eso está muy bien, gracias querido, gracias. Y precisamente, miren ahí, otra característica, es que la familia, el matrimonio, tiene que llevar a la pareja a la iglesia, porque es verdad que empiezan así muchas veces. Hoy día hay muchos hombres en la iglesia, pero hasta hace poco, aquí en RD, los hombres no iban a la iglesia. No, tú veías la iglesia llena de mujeres. Llena de mujeres y el padre era el único que era. Esa llamadita era el ejemplo de mi casa. Sí, que mi papá no era de iglesia, él decía que no creía en Dios, pero mencionaba mucho la Virgen. Pero mi mamá tenía una fe muy fuerte y ella fue que nos inició a nosotros con lo poquito que sabíamos de Dios y el acercamiento que teníamos. Y mi papá poco a poco lo fue aceptando, gracias a Dios, porque fue una labor ardua de mi mamá, de verdad que sí. Qué bien, 809-685-4100, pueden seguirse comunicando con nosotros sobre esas características de la familia cristiana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, su nombre y deseo, ¿dónde nos llamamos? Sí, hermano, que Dios los bendiga. Amén. Yo estoy llamando porque yo ahora mismo estoy haciendo toda la tarde y la noche, hoy el rosario lo hago, pero la familia que tengo no quieren acompañarme. A ver si ustedes me ayudan en oraciones, porque ellos me acompañan. Excelente, mire, eso es una característica de la familia cristiana. Usted está orando con el rosario y a la vez está invitando a los demás miembros a que le acompañen, a que oren. Eso es también característica. Sígalo haciendo, cuente con nuestras oraciones, pero no deje su papel, que tiene que seguir insistiendo, rezando e invitando a que su familia se una. Santa Mónica, padre, ¿cuántos años duró? Uf, muchísimo. Orando por... Por la conversión de su hijo. Ese es el evento que tenía. Sí, y mira. Y lo logró. Y lo logró, así que no desmaye, continúe su oración. Qué bien, pues precisamente eso es lo que tenemos que hacer como familia cristiana. Siéntense la familia a pensar. Estamos nosotros viviendo las características de la familia cristiana para podernos llamar familia cristiana. Somos una familia cristiana. Si no lo son, pues busque vivir esas características para hacerlo porque... ¿Qué es lo que dice la gente? El que no está en Cristo, no tenga. No tenga. No, hay algo que es bueno de acotar. Vivimos esa vocación de familia cristiana. Porque muchas personas piensan que vocación es tener... Ay, la vocación de hacer algo. No. Vocación es servir. Servicio. Es el vicio. Compromiso. Es compromiso. Compromiso. O sea, muchos de nosotros queremos un favor de Dios, pero no queremos un compromiso con Él. No. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Así es. Buenas noches, millones para todas. Su nombre y desde dónde nos llama. Giovanni Morales Aristóteles Fernández. Ay, Giovanni. Qué bueno, Amelia. Cuéntenos. La rubia, cuéntanos. Sí, tengo para decirle que la familia es como si fuera un árbol que usted va sembrando y a través del tiempo usted va de cosecha dos puntos, pero usted tiene que guiar a sus hijos con amor y con dedicación y entrega. Aunque el esposo no vaya, es bueno que usted vaya, que a través de la dedicación que usted tiene y su ejemplo y el cambio que usted vaya dando y el camino, pues su esposo va a seguir adelante con usted. Yo después le llevaba a mis hijas y él después y tengo y ahora él es más mareada y más de mi iglesia que yo. Así mismo, eh. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Qué lindo testimonio de Giovanni. Es el mismo testimonio de nosotros. Pues, Frank, vaya preparando el spot de Un Paso por Mi Familia porque, miren, les voy a decir la verdad. Estamos casi ya en Un Paso por Mi Familia. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿El 26, bro? ¿26? ¿Ya está bien? ¿Ya? ¿Se ha pasado mañana acá? ¿Es el 26? Prepárense, miren, comprense su... ¿Ticher? Su ticher de Un Paso por Mi Familia para que caminemos por los valores. Por todos los valores. La honestidad, señores, miren, el valor de la honestidad. La apertura a la vida. La apertura a la vida. Las vocaciones. Exactamente. ¿Y ustedes por qué no marcharán? Vamos a ver. Por los matrimonios felices. Por los matrimonios felices. Y el perdón. Y el perdón. El perdón. La reconciliación, la misericordia. La misericordia. Me avisa Frank cuando tenga ese spot ahí porque hay que decirle a la gente que el 26 de este mes vamos hacia el malecón. Vamos para adelante. Póngalo. Que sea un mar de gente, padre. Para resaltar la honestidad en la familia, demos todos Un Paso por Mi Familia. Acompáñanos el domingo 26 de noviembre a partir de las 8 de la mañana, donde caminaremos desde la avenida George Washington, esquina Máximo Gómez, hasta el Parque Eugenio María de Hostos del Malecón de Santo Domingo, para celebrar la Santa Eucaristía. Un Paso por Mi Familia. Un Paso por Mi Familia. Con honestidad, transformamos la sociedad. Ser un alto en el camino. Bien, qué alegría, de verdad, padre, ¿eh? Vamos a estar contentos todos estos días. Un Paso por Mi Familia. Un Paso por Mi Familia, claro que sí. Es para allá que vamos. Así es, así es. El domingo. Un saludo especial a mi compadre Franco, que está viendo el programa en Long Island, en los Estados Unidos. Esto es internacional. Señores, vámonos para Un Paso por Mi Familia. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Miren, el 21 vamos para el play a jugar pelota. Ay, sí, vamos a jugar pelota. Buenas noches. Las águilas están perdiendo, pero nos recuperamos. Pero el escogido está ganando.